Venimos a apoyar a los concejales que hoy están denunciando esta tasa Girsul. Entendemos que esta tasa viene ahora al gobierno a tratar de instalarla como una forma de tratar de pagar un préstamo millonario de casi 48 millones de dólares que fue contraído hace 6 años, 8 años y que nunca pudieron explicar qué hicieron con todo ese dinero. Ahora intentan incluir esta tasa mediante la boleta de luz y agua entendiendo que van a tratar de que el pueblo trabajador ahora lo pague. Tendrían que dar primero explicaciones que hicieron con el dinero todos estos años porque no se ve ni siquiera un mejoramiento en el servicio de la recolección. Y otra es que también esconde un negocio, un negocio de aquellos empresarios amigos del poder, familiares. Bueno, uno ya sabe, esto va a ser el principio de avanzar a un sistema de privatización para que realmente sea un negocio para los amigos. Entonces, eso siempre lo hemos denunciado. En mi caso, cuando yo era recolector de residuos, nos tocó oponernos a esta ley Girsul. Lamentablemente, bueno, siempre fue bancado por sectores del radicalismo y el PJ para tratar de avanzar con una ley que en realidad yo creo que no da una solución de fondo, no garantiza un servicio de calidad ni el tratamiento de basura y menos salarios dignos para los trabajadores que levantan la basura, muchos de ellos precarizados a nivel provincial. Entonces, bueno, por eso acompañamos al pueblo de Palpalán en esta pelea contra esta tarifa, más en una situación tan angustiante de pobreza y miseria donde meter un tarifazo es un despropósito para las familias que la están pasando mal. Primero que la relación de la factura de electricidad con la tarifa del Girsul no tiene nada que ver porque vos fijate, ahora se están registrando tarifazos en la luz y el agua, ¿no? Recién un vecino que se acercó mostró que estaba pagando 22.000 pesos y ahora le llegó más de 100.000 pesos una tarifa. Entonces, ¿qué? Si va proporcionalmente a eso, le va a venir también un tarifazo con el Girsul. O sea, no tiene nada que ver. Por eso es que esto es un despropósito. Nosotros lo hemos rechazado en la Cámara de Diputados y en todos los consejos deliberantes lo estamos rechazando porque no tiene, digamos, relación. Y vuelvo a repetirte, en una situación donde la gran mayoría de los jujeños estamos bajo la línea de la pobreza, meter un tarifazo como esto no tiene nada que ver, sino que implica un golpe más al bolsillo. Y después yo te digo, esconde un negocio, vuelvo a reiterarte, porque esto tienen que explicar primero qué hicieron con toda esa plata del préstamo internacional y después por qué quieren ahora meter empresas que están ligadas al poder político, a las familias. Bueno, ahí es donde se esconde el curro, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos denunciando esto. Ojalá que esto no se apruebe. Llamamos a toda la población a que rechace este tarifazo y a que se organice, ¿no? Porque nosotros creemos, y esto lo hemos planteado, que creemos en un sistema que sea estatizado, bajo control de los trabajadores y usuarios para que los impuestos que vayan, vayan para el pueblo y no que vayan para el bolsillo de los funcionarios o los empresarios amigos del poder.